Bueno, señores, hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Ay, ay, ay. Señores, Farideh Raful. Farideh Raful. Ay, ay. Farideh Raful es la senadora del Distrito Nacional por el PRM. Y en los últimos días se ha estado hablando bastante de ella, porque hay quienes se preguntan que qué va a pasar si el Partido Revolucionario Moderno no lleva a Farideh Raful, sino que llevaría como candidato a senador por la capital al Ministro de Turismo. Y se está preguntando a la gente que qué va a pasar si Farideh Raful, qué va a pasar si Farideh Raful no es la candidata. Y hay quienes dicen, bueno, si ella no es la candidata y va a ser el emprendedor, que la pongan ahí entonces Ministra de Turismo. Ahí está la solución. ¿Podría ser esa una de las soluciones? Dicen algunos. Pero Farideh Raful dice que duerme muy bien y sin ropa. ¿Cómo va a ser Farideh? Farideh, o te ropa por si acaso, o tiene que salir corriendo media noche Farideh porque... Dice ella que no es una senadora saliente, sino presente. La senadora del Distrito por el Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful, reafirmó una vez más su candidatura asegurando que no está pasando nada dentro de la organización. Es que no ha pasado nada en mi partido. Todo lo que hay son rumores, especulaciones, conspiraciones. Yo nunca voy a pelear con Luis Abinader porque aparte de eso, con quien trabajo diariamente en muchos temas, es precisamente con el presidente de la República, expresó la vicepresidenta de la cámara alta en una entrevista de radio. Raful negó que esté pasando algo dentro de su partido, afirmando que no es una senadora saliente, sino presente. Continuó indicando que yo soy dirigente de un partido. Yo he hecho política toda mi vida y yo he construido una carrera política en base al trabajo. No puedo decir que está ocurriendo nada. Yo duermo muy bien y duermo sin ropa, reveló Farideh Raful. Farideh, yo creo que no está hablando la verdad. Yo no creo que ella duerma sin ropa, no. O sea, que nos conocemos, Farideh, sabemos que tú no eres una mujer de dormir sin ropa. Así que, bájale, bájale al guito. Señores, yo creo que sí, que Farideh tiene razón. En el PRM no puede estar pasando nada. Y hay muchas especulaciones y muchos de estos especuladores son envidiosos, que le envidian a esta joven el hecho de haber conquistado un puesto tan interesante como el de senadora del Distrito Nacional. Hay gente de su grupo que no le perdonan esto a Farideh, el hecho de que ella haya llegado a ser la senadora del Distrito. Esto pasa con muchos, con muchos jóvenes profesionales que cuando ocupan un puesto, cuando llegan a un puesto en la administración pública, los amigos, los contemporáneos comienzan a desacreditarle y hablar mal de él por envidia. Y eso puede estar pasando en el caso de Farideh Raful. Yo conozco a Farideh desde hace unos cuantos años. Y Farideh ha sido una fajadora, una luchadora. Yo recuerdo que yo hacía un programa junto con Farideh hace unos cuantos años, eso. Y Farideh siempre me decía que para ella era difícil la situación, porque todo el mundo la miraba como la hija de Tony Raful. Y que ella lo que quería era mostrar su temple, mostrarle qué estaba hecha a ella, no que era la hija de Tony Raful, que por ser la hija de Tony Raful, tenía que merecer consideración, sino que ella quería demostrar su calidad como persona. Esa era una batalla que tenía Farideh en ese tiempo y lo logró. Logró en base a su temple y a su su talento ir subiendo en política. Cuando le tocó cruzar del PRM, del PRD al PRM, no vaciló. Y lo hizo de una vez. Trabajó en la conformación de este partido. Luchó, fue diputada con una labor destacada. Es senadora con una labor destacada. Y hay quienes se preguntan, ¿y qué más se le puede pedir a esta joven dirigente política que se ha manejado siempre de manera frontal? Que no anda buscando pose. Que lo que ella piensa lo dice. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué hay gente que habla. No sé por qué hay gente que habla de que Farideh Raful no sería la candidata a senadora. Yo creo que el PRM tiene que jugársela con su senadora. Tiene que jugársela con su senadora. Porque ella ha hecho el trabajo y no es una candidata de rechazo. Porque si fue una candidatura que tiene rechazo de una parte de la población, ahí sí el PRM pudiera estar pensando. Pero Farideh no es una senadora de rechazo. Es todo lo contrario. Es una senadora que cae bien. Y que debe ser aprovechada porque además hace un trabajo interesante porque sabe en lo que está en el Congreso Nacional. Yo creo que sí, que el PRM tiene que jugársela con su senadora Farideh Raful.